El cultivo tradicional y el cultivo comercial Los diversos pueblos de la selva tropical, con miles de años de experiencia y conocimiento de la forma de vida adaptada a la selva, muestran un comportamiento integrado a la naturaleza y un uso ecológicamente sensible de los diversos recursos naturales. Por eso, las condiciones existenciales de vida, a menudo duras, se vuelven vitales y fiables para todos. Su sensible nivel del uso de la naturaleza, previsor y ecológico, permite una alimentación variada y sana para todos. Esto hace que sea más fácil para los individuos de los pueblos y familias organizar de una manera relativamente controlable sus vidas y, sobre todo, contribuir a una diaria planificación calculable y orientada al futuro de una autosuficiencia segura. En contraste con la subsistencia de las sociedades autóctonas, la forma de producción en masa, orientada al mercado, es una insensatez ecológica y una catástrofe total para el ecosistema de la selva tropical. La sobreexplotación irracional, tala y quema a gran escala para monocultivos, uso de maquinaria pesada, uso masivo y peligroso de pesticidas, granjas de ganado, son sólo algunos ejemplos de una metodología agresiva y de estructura de la selva, de la invasora economía del libre mercado. La sucesiva privatización y distribución de la tierra de la selva tropical, la colonización forzada, la brutal explotación del trabajo, la marginación y el empobrecimiento de la población original representan un futuro sombrío para el ecosistema de la selva tropical y las personas que viven en él. Gracias. 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 Gracias.